Y bueno, pues ya ven, la noche es de estrellas, la noche es bella, y la engadeanas tú, Chela Rivas. Muchas gracias, eh. Recibirte otra vez en tu casa VIP. Muchas gracias, feliz, feliz, a mí me encanta estar aquí con ustedes de nuevo. Envidiable esos ojos. Gracias. De verdad. Yo amé su pelo, déjame decirte, qué padre se te ve. Sí, gracias, gracias, como una onda más rockeroncilla, se me antojó. De, de la última vez que veniste, el cambio fue, es otro. ¿Verdad? Sí, sí, sí. Creo que venía todavía con el pelo, creo que como cafecito y chino, ¿no? Me gusta, me gusta el color. Mira, pues aquí diseñador. Increíble. A ver, ¿qué opinas? Muchísima, muy bien, muy bien. Muchas gracias. ¿Quién me habla? Es que la, la otra está haciendo su screaming y ya no sabe. Estamos en Facebook Live de VIP. Cuéntanos corazón, qué sorpresas nos traes, qué, qué onda, cómo vas. Voy muy bien, trabajando muchísimo, sin parar, afortunadamente. Ahora mi show, mi, mi show en vivo, ahora incluye un DJ set, que está padrísimo, me estoy divirtiendo mucho. A la gente le está gustando mucho, entonces cada vez más antros como que empiezan a pedir eso, entonces eso está padrísimo. Y estoy promocionando mi nueva canción que se llama Summer Night, es una canción que hice con mi hermano Tony Dark Eyes. Es lo que te iba a preguntar, si viene con colaboración esta. Sí, ya ves que mi hermano y yo somos una manguerna padrísima, entonces si no lo suelto, claro que no. Y esta rola es Tropical House, es como esta onda que está como muy de moda en el radio, en Spotify, en todo esto. Y bueno, estamos, es un experimento, no es un nuevo sonido y vamos a ver qué tal. Que lo tratamos tan mal, que porque no lo trajiste ahora, te acuerdas, está aquí. Ah, vino, ¿verdad? Sí, sí. ¿Qué pasa de qué estuvo? Aquí los tres, bueno, los. Estoy más juntos, me sonó. Y anexos. ¿Qué decía? Y anexos, te recuerdo. Oye, ahorita tenemos el video lyric nada más. Sí, el video oficial lo acabo de filmar, de hecho la semana pasada, ya me lo están ahí preparando y espero ya muy pronto poderlo presentar. ¿Dónde lo filmaste? Aquí en la Ciudad de México, en fusión, en la zona rosa, entonces, el escenario lo dejaron muy, muy padre, entonces se me antojaba mucho como un vibe así como de show justamente, con muchas luces, me llevan a los bailarines, hay una coreo padrísima, hicimos ahí como varias escenitas como muy interesantes, yo creo que va a quedar como muy, muy sexy. Mucha gente, ¿para cuándo? Yo espero que ya, creo que me van a dar en esta semana un preview o algo así, yo espero ya, no, yo creo que antes, ¿eh? Ay, súper bien. Sí, sí. Tienes que enviar para que. Oye, Chela, esta canción es parte de un nuevo disco, es un sencillo. Es un sencillo, ¿cómo? Es un sencillo aparte, yo antes de esto saqué un disco que se llama Last One Standing, que también está en todas las plataformas digitales, ese es un disco más popero, también es una parte que quise experimentar ahorita con mis fans, estoy como en un momento de mi vida como, como experimentando muchos sonidos, algo más orgánico, sí, es más orgánico, tiene obviamente muchos teclados, muchos cintes, yo los toco, ¿no? Pero sí está un poquito más fresita, entonces para que lo escuchen bien en español y en inglés, algunas baladas por ahí, un poco más bailables, pero sí es más orgánico. Yo tuve oportunidad de estar escuchando este nuevo sencillo tuyo y en el gimnasio. Sí. Ah, bien. Me encanta. De verdad que sí se los recomiendo, sobre todo cardio. Sí, obvio. Sí, claro. Muy, muy bueno. Para quemar todos los tacos y todo. Que estamos regalando. Que estamos regalando. Recuerden que si quieren. De suadero. Tacos de suadero, envíen el hashtag tacos de suadero, si quieren tacos al pastor, esas son cortesía de Memo López, hashtag tacos al pastor. Que no vino, ¿verdad? No, o sea, andar, pero hasta atrás el. Oye, Chela, y cuéntanos, presentaciones, ¿qué onda? ¿Dónde vas a estar para que la gente, pues, sepa y? Sí, claro. Sí, el veinte, este sábado, voy a estar en Pachuca, en Nina Club. Ok. El veinticinco, la semana que entra, voy a estar en Guadalajara, en, se llama, no me acuerdo, pero en mi Facebook voy a checarlo. Ajá. Y el tres de septiembre en Uruapan, en Zeus, entonces, pero, más bien prefiero que chequen mi Facebook, ahí siempre está todo súper actualizado. Ese es nacional, internacional, ahorita tienes planeado algo. No, ahorita todavía no, ahorita estamos, aquí seguimos como armando un plan ahí bastante interesante, pero, bueno, internacional espero que pronto también, ¿no? Es la idea. Oye, Chela, como independiente, ¿qué es lo más difícil que te has encontrado? Lo más difícil, yo creo que sacar adelante de tu proyecto, ¿no? Hay muchísimas cosas que tienes que tener en cuenta, ¿no? O sea, al final soy mi propia empresa. Claro. Entonces, no es como que llegas ya a una oficina que ya está hecha. Armado. Un armado todo, llegas ahí a tu cubículo ya, ¿no? O sea, es todo del piso arriba, ¿no? Es, este, contratar gente, diferentes personas para que te ayuden con diferentes cosas. Este, pagar grabaciones, pagar bailarines, muchas cosas, ¿no? Incluso, pues, tu propia preparación. Entonces, es eso, es armar completamente tu logo de tu... ¿Y cuando, y cuando de pronto hay momentos en que empiezas a flaquear, ¿qué es lo que te motiva a seguir adelante en esta carrera? Pues, al final la música, porque no me veo haciendo otra cosa, ¿sabes? Y, y estar en un escenario cantando algo que yo hice en mi teclado a las dos de la mañana en mi cuarto, puta, es increíble que después verlo en la, en la gente, ¿no? Como les gusta, como lo reciben, como lo cantan. Eso, estar en un escenario para mí es lo mejor. ¿Qué es lo...? Perdón. Perdón. ¿Y qué, y qué, qué artista podría ser alguien que te motive a seguir? Me encanta, ahorita soy muy fan de Sia, Sia, y tiene una biografía muy interesante, o sea, es, él, es una mujer muy luchona que le pegó apenas como, mira, ya se adelantó acá. Es una mujer muy luchona que le pegó apenas como a los 37 años y antes de eso estuvo muchos, muchos años consiguiendo disquera, después no funcionaba, sacando discos, no funcionaba hasta ahorita, ¿sabes? Entonces, como que es, es, es como muy motivante ver como, pues no, no se cansó nunca, ¿no? Y ve ahorita dónde está. Claro. Entonces, es padrísimo. Me encanta también como Stephanie, varias mujeres, sobre todo las mujeres luchonas, las admiro muchísimo. Una, una mujer poderosa, una mujer luchona, trabajadora, talentosa, la admiro mucho. Pero en esa parte, ¿tu equipo lo compartes con mucha gente o es poca? Eh, tenemos un equipo pequeñito, si no, en realidad no, no es así como demasiado. ¿Y cómo te llevas tú con las redes sociales? ¿Las manejas todas? Yo las manejo. Snapchat, Twitter... Todo, todo lo manejo, sí, claro. ¿A qué está tiempo? Obviamente, de pronto hay alguien que me ayuda, ¿no? Si no he llegado a la casa o algo, a poderme conectar en la corpus, oye, ayúdame a subir esto, pero en realidad los mensajes, los comentarios, todo lo leo, siempre estoy... Esto vino a, ahora sí que a renovar la industria musical. Claro. Porque ahora las disqueras ya no apuestan. Claro, de hecho yo soy mi propia disquera también. Sí. Y a ustedes les dan un casi nada. Sí, un cacahuatl. Y ponen la cara y ponen el sudor y ponen el desgaste y la verdad es que no les va bien. Pero como productora, realmente es, ¿qué tan redituable es a corto, mediano o largo plazo? Pues mira, la verdad es que de venta de discos es difícil, ¿no? Si no eres Beyoncé, pues igual incluso las regalías de streaming son muy pocas, ¿no? Ahorita de un artista de donde gana es de sus shows, de sus shows en vivo, entonces ahí es a donde le tiramos. Muchas veces incluso la música hasta la regalamos, muchas veces subimos links para que lo descarguen gratis. Lo que nos conviene es que la gente tenga la rola y la conozca para cuando te vean también, sepan, ¿no? Cómo está todo esto. Exactamente. ¿Cuántos años ya, Chela? Con este proyecto siete años. Con este proyecto llevo siete años y bueno, antes de eso, desde los 15 años, voy cargando mi teclado a los bares y a tocar en bandas de rock, ya sabes, he tenido muchísimos proyectos a lo largo de mi carrera. Bueno, pues no cualquiera está con ti esto, ¿no? Exacto. Y con Dash Berlin también. Dash Berlin también. Es muy bien padre, sí, sí, sí. Y de hecho esa es la idea, ¿no? De seguir creciendo, empezar a ir a festivales, a eventos más importantes. ¿Cuál es el próximo festival ahorita importante? No sé cuál viene ahorita, acaba de pasar el Unite, que es como mi hermano, de hecho, lo cerró y estuvo padrísimo. No sé qué viene ahorita, debería revisarlo, pero bueno, la idea es esa, ¿no? Como ir creciendo. Y te digo, con este rollo del DJ set, está bien padre, es como una propuesta más completa para mi show, aparte de que canto, compongo mis canciones, pues bueno, me pareció interesante meterlo, ¿no? Y está funcionando muy bien, está padre. Está padrísimo. Mira, aquí en las redes sociales dice Ali Pineda. Ah, muchos besos, Robert. Ay, gracias. Es que lo tenemos un poco lejos, pero dice, Erika Camposano, te he visto mil veces en Cabaretito. Sí. Y mi primera vez en una presentación con Edgar Maya. Ah, Edward Maya, sí, claro. Sí, sí, cuando vino Edward Maya en México, también le abrí un par de fechas aquí, una en Puebla y una aquí en el DF, padrísimo, muy chingón. ¿Cómo manejas tu show? Tienes como varios conceptos, si la gente que nos está escuchando de los antros, de las discotecas, de los bares, le puedes hacer un show como para ellos, hay como showcase, cuéntanos qué onda con eso, o hay un show grande, dos horas, bailarines, bla, bla, bla. No, depende de qué pidan, obviamente, sí, claro, lo que pidan, ¿no? Si quieren, claro, los bailarines y un show largo, pues, se puede hacer, todo se puede hacer, ¿no? Muchas veces me pidan nada más un showcase pequeñito de cuatro canciones, muchas veces quieren nada más. Todo eso. Unas tres canciones y todo el set de DJ, a veces quieren dos horas de DJ, o sea, es, es muy relativo, como que me ajusto mucho. Te ha tocado algún loco que te diga, ay, quiero este, DJ con mariachi, este, y rumba, o algo así. Como el borrero, ¿no? Que está ahorita en los tigres del norte punk. ¿Qué? ¿No te ha tocado algo así como extraño? Pues me mató. Sí, me pidieron una vez que cantara mariachi, de hecho. ¿En serio? Me pidieron que llevara un set preparado, pues, de canciones de mariachi, canciones de Gloria Trevi, y así, y yo, a ver, no, pero sí, yo no hago eso. Yo no hago eso, pero conozco a alguien que igual puede ir, si quieres, a tu fiesta, a cantar eso. Está muy chistoso. Entonces, también, por supuesto, te pueden contratar para eventos privados, ¿no? Sí, por supuesto, claro. Sí, he ido a todo tipo de eventos, ¿no? Fiestas, eventos, festivales, antros, grandes, chicos, de todo. ¿Tienes pensado ahorita alguna próxima colaboración con alguien? Ahorita, en realidad, no, ahorita estoy como yo muy concentrada en el piano, estoy componiendo muchísima música, y bueno, obviamente siempre estoy abierta a eso, ¿no? Me gustaría seguir colaborando con mi hermano, con otros DJs mexicanos nuevos que están bien padres, entonces me gustaría también apoyar ese lado. De hecho, ahorita vamos a lanzar una convocatoria para que los DJs hagan un remix de esta noche, que es una de mis canciones como más populares, y queremos eso también como apoyar mucho a los nuevos talentos. Oye, yo te tengo que preguntar algo porque eres DJ, y siempre he tenido esa duda, y más porque mucha gente de tu público es gay. Ajá. O sea, muchísima. Sí, sí, muchísima, muchísima. ¿Qué opinas que ahora hay unas nuevas DJs? O sea, y me refiero como a Carmen en Campuzano, al Inmey, y todo eso, y dices, ¿este cae? ¿Es neto? Jonito se va a enojar. ¿Es neto? Jonito se va a enojar. Pues mira, o sea, hay como que hay mucha mala fama con las DJs mujeres, ¿no? O sea, en realidad, yo no sé ellas como tocan, nunca las he visto, en realidad lo que yo estoy haciendo. Cuéntanos, perdóname que te interrumpa, para empezar y para que la gente sepa qué se necesita para ser DJ. O sea, no es como que yo hoy me desperté y dije, voy a sacar los DJs, voy a poner click. Antes era modelo y ahora ya soy DJ. En el caso de Roberto dejo de ser conductriz. Oye, hay que pagar un palacio, mi amor. O sea, ¿qué, qué, qué onda? ¿Se estudia esto? ¿Cómo está? Claro. ¿Cómo está el rojo? Cuéntanos. Claro, por supuesto. Ay, sí, el Inmey ya estudió un chingo, ¿no? Mira, necesitas saber música para empezar, ¿no? Yo creo que en realidad, como el chiste de un buen DJ es que tenga buen gusto para poner la música que prende a la gente. Exacto. Yo creo que eso es básico, ¿no? Es de niveles, o sea, lo tuyo me encanta. Muchas gracias, gracias. Eso por un lado, ¿no? Y por otro lado, pues, saber producir tu propia música y para producir tu propia música tienes que saber música. Yo, yo estudié composición, estudié producción, ¿sabes? Como que me he preparado mucho, toco el piano, pues, obviamente no todo el mundo se ha preparado de esa manera, ¿no? Pero yo estoy tratando como de, de sí ser consistente, de sí tener madera de, para poder. Claro, de tener las bases musicales, sobre todo, porque el DJ debe de tener como este conocimiento de producción. Claro, qué música sobre todo. Exactamente, no nada más de decir, ay, ay, como que se oye bonito con este vídeo. Exacto. La diferencia de una cantante, pues, es su rola, y la tiene que cantar de principio a fin. Exacto. Y, pues, le gusta el público, no, la tiene que cantar. Sí, sí. Pero, pues, tú vas viendo el nivel de intensidad. Claro. Si ves que va para abajo, pues. Exacto, porque una cantante al final de pronto dices, con la balada me los echo en la bolsa. Claro. Pero un DJ debe de tener a la gente siempre acá. Claro, claro. Sí, se te baja, se te baja el público y como que. Y más en los festivales. Ay, no. Porque dices, güey, el que acaba de pasar los dejó acá. Sí. O sea, no puedo ir más para abajo. Sí. Exactamente. A mí me tocó ir al Colors, que vinieron muchos DJs, digo, yo no soy muy, no soy muy de, mucho de consumir música electrónica, o de ir a ver a DJs, me encantó, pero sí, o sea, iba subiendo, subiendo. Sí, claro. Y me tocó un DJ que tiró todo. Sí. ¿Tiró todo? Sí, o sea, se fue un japonés. Ajá. Que dejó a la gente, pero prendidísima, luego siguió otro, la verdad, no recuerdo ni el nombre. Ajá. Pero se cayó, o sea, se cayó el ánimo, la gente como que se estaba aburriendo, así de ya. ¿Qué haces ahí para rescatarlo? Claro. Entra, entra chela. Ese es el chiste, es el chiste, tienes que. Se tomó una chela y dijo. A ver qué poner. Ahí voy. Tienes que saber qué música poner, no puedes poner lo que a ti te gusta que escuchas tú en la regadera con tu. No, imagínate, yo pondría a Lucía Méndez. No, bueno. Por ti, enamorada. No, bueno. Sí, definitivo, es de muy buen gusto, tener muy buen gusto. ¿A ti qué te gusta? Que muy, que, digamos que hoy es tu noche libre y que vamos a escuchar el, el set list. Mi, mi playlist que traigo aquí en mi teléfono. Exacto, tu playlist, que lo vas a. Pues ahorita traigo. Que nadie se imagina que lo puedes traer. Ok, pues traigo, en realidad traigo como muchos hits que hay ahorita, traigo la nueva de Major Lazer con Justin Bieber, traigo mucho Gwen Stefani, a mí también muchísimo. Y todo se está hallando ahorita, si te fijas, como un rollo muy urbano, como medio reggaetonoso. Sí. Todo. Sí, a la. Todo. Trae ese sonido. Hasta Rubén ya se viste así. Ya es reggaetonero. Ya está reggaetonero. Oye, ¿y en español? ¿Te gusta alguien? Me encanta ahorita la nueva de Shakira con Carlos Vives. Ay, la bicicleta. No, bueno, la bailo en el antro, me la pongo en la regadera, me encanta, me gustó muchísimo. Y como que ese sonido me gusta mucho, estoy ahorita justo experimentando con eso, a ver qué, a ver qué saco. A ver qué tal. Oye, mexicanos, perdón, trapeísimos de mexicanos. ¿Hay alguien que te guste? Mexicanos. Hace mucho que no. De la nueva ola, sí, algo. Por aquí que haya, no, ni siquiera sé muy bien quién esté ahorita. Talía la verdad es que me gusta, es, es, es muy talentosa y muy trabajadora, entonces yo creo que me, me iría por ahí. Hoy, hoy en el gimnasio estaba yo en las regaderas y pongo siempre mi bocina y está tu rola. O sea, ella ha sido de su show. Güey, hasta que pones algo chido. Y yo así, po. Es que te la paso yendo a Talía. Pero lo descarguenlo. Gracias. Ya está en Spotify. Sí, claro. Ya está en Spotify. Y además tú te entren a tu Facebook, ¿no? Claro, mi Facebook. Que tengo Chela Rivas Oficial, es así. Chela Rivas Oficial es mi Facebook, en Instagram estoy arroba Chela Rivas, en Twitter lo mismo, y también búsquenme como Chela Rivas en Spotify, están todos mis discos, toda mi música, incluso las viejitas, la primera que saqué hasta ahorita, todo está ahí, y en iTunes por si les gusta demasiado y la compren. La vez pasada que estuviste con nosotros, no te dio un regalo. ¿Ah, no? Pero ahora sí. Ah, muy bien. Y nos vas a recordar. Cierra los ojos, por favor. El miércoles es mi cumpleaños. ¡Ah, mi cumpleaños! ¡Que pasen los mariachis! ¡Ay, Lucía Vendes! Y haga el DJ. Y sale Lucía Vendes cantándote las mañanitas. Ese es un bonito regalo, de parte de VIP para ti. Ah, qué lindo, gracias. Y para que nos recuerdes todos los días. Sí, obvio, claro. Entonces... ¡Ay, que pensabas la Dori, no? Tú no. Tu taza de VIP. ¡Ay, mira, qué increíble! Riquísimo, para mi chai de las mañanas. Exacto. Está deli, muchas gracias. No, pues con todo nuestro cariño. Yes. Para que lo disfrutes en tu cumple. Gracias. Mañana te tomas una selfie, así con hashtag tazapink. Obvio. Y el miércoles con una cuba. ¡Ay, sí! Es que es la taza multiusas. Exacto. Todos vamos a la pelea, pero no cualquiera la tiene, ¿eh? Así que exclusiva para ti. Muchísimas gracias. Está padrísimo. Te amamos, chila. Ay, ustedes, qué lindos. Perdóname corazón, recuerden a entrar a su Facebook para checar las presentaciones que tiene. Así es. Por lo pronto el 20 en Pachuca, 25 en Guadalajara. Para mayor información en Facebook, chela arriba es oficial. Exacto. Y ahí se van a enterar de todo lo que está haciendo, dónde se va a presentar, qué va a hacer, las nuevas sorpresas. Y nos encanta tenerte acá. Bienvenida. Muchas gracias. Sí, los invito a escuchar Summer Nights. Está en todas las plataformas digitales y pronto el video. Así es. Y lo quiero. Sí, obvio. Claro que se los mando para que lo tengan aquí. Gracias, chela. Muchas gracias, chela. Gracias por el espacio y por la entrevista. Gracias, chela. Nosotros vamos a un corte y regresamos aquí en VIP. No se vayan. Hasta la próxima. ¡Vamos a ver! Sí. ¡Vamos a ver!